Preparado ya para inaugurar la Navidad en Carusel Deportivo, Vestape Prado, Abel Caballero, va a comenzar la Navidad en Carusel, así que la cuenta atrás, alcalde cuando quiera. El entendido. La vamos a hacer en tres idiomas, en inglés, en galego y en español. Ten, nine, eight, seven, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. Pero qué grande. Llegó la Navidad en Carusel, y hasta llegó a España. Ahí está, ahí está el alcalde de Vigo, aquí en Carusel Deportivo. Árbol encendido aquí, en la mesa de comentaristas, con nuestro inalámbrico. Sonido real ahora mismo, el balaído, así suena. Sonido de Navidad, la cuenta atrás y el sonido de John Lennon, ya alcalde, ahora habría que poner a John Lennon a Happy Christmas. Arbol de Vigo.